Vamos a decir para una mujer Si los mamacitos dicen Que a los garros ponen siete Y no venas de los tres Y en el don se ponen de fuerzas Y en el don se ponen de fuerzas A los garros tú quieres que cómeme Porque yo soy el negro más abrazón A los garros tú quieres que cómeme Porque yo soy el negro más abrazón